Alex G Vi tu foto y no me aguanto las ganas Te escribo para ver si me extrañas Sé que supo una noche pero es que no puedo Odearme de tu cara y mano de tu cuerpo Así que tu disculpa si soy sincero Todavía siento el aroma de tu pelo No sé que hiciste aquella noche en esa cama Pero de ti tengo más ganas Y no puedo olvidarte Necesito besarte Para besarte como nunca antes Al pasar el cielo llevarte, llevarte Y no puedo olvidarte Necesito besarte Para besarte como nunca antes Al pasar el cielo llevarte, llevarte Quiero tenerte otra vez, otra vez, otra vez No importa en que lugar, otra vez, otra vez Si te quedaste como gana, te estoy seguro, por eso quiero repetirlo Quiero tenerte otra vez, otra vez, otra vez, no importa en qué lugar, otra vez, otra vez Si te quedaste como gana, te estoy seguro, por eso quiero repetirlo Otra vez, yo quiero sentirte, quiero volver a descubrirte Navegar en esas aguas prohibidas y convertirme en el hombre de tu vida Y no puedo olvidarte, necesito besarte, agradecerte como nunca antes Al tercer cielo llevarte, llevarte Y no puedo olvidarte, necesito besarte, agradecerte como nunca antes Al tercer cielo llevarte, llevarte otra vez, otra vez, no importa en qué lugar, otra vez Y no puedo olvidarte, necesito besarte, agradecerte como nunca antes Al tercer cielo llevarte, llevarte Y no puedo olvidarte, necesito besarte, agradecerte como nunca antes Al tercer cielo llevarte, llevarte otra vez Y no puedo olvidarte, necesito besarte, agradecerte como nunca antes